A mí me gusta más Día Mundial del Ambiente, pero bueno, hay una discusión ahí con los términos. Lo que sucede es que este día fue declarado así, con este rótulo institucional por parte de las Naciones Unidas en los años 70. Entonces, de alguna manera es el nombre clásico, pero a mi forma de ver es un poco redundante esto de medio y ambiente. Pero bueno, como decían, hay un proyecto de ley que el sistema político en general, podemos decir, y también las autoridades han destacado como un hito en protección del ambiente en lo que es nuestra legislación. Y es este proyecto de ley de delitos ambientales que se va a estar votando próximamente en el Senado, en el plenario de la Cámara de Senadores y que ya se aprobó en la Comisión de Ambiente de esta Cámara. De hecho, se manejó por parte de los legisladores realizar un ámbito extraordinario, un plenario extraordinario para poder aprobarlo hoy en esto de dar una señal en este día simbólico. Pero bueno, como habremos visto, todo lo que es lo relacionado al desaforo del senador Gustavo Penáez ha acaparado de algún modo la actividad parlamentaria y han quedado algunas cosas en segundo plano. Pero sí es un hecho que se va a votar con el apoyo de todos los partidos políticos. Este proyecto de ley lo que hace es tipificar en el Código Penal el delito contra el ambiente y establecer penas que van desde algunos meses de prisión hasta los ocho años. Y hay diferentes tipificaciones, ahora sí, que van desde la contaminación del agua, del suelo, del aire, también los delitos contra la biodiversidad. Y es un proyecto al que las autoridades se han referido y aludido bastante como una herramienta para poder sancionar a quienes generen perjuicios ambientales. Y vamos a repasar un par de casos sobre los que hemos estado trabajando. El año pasado hicimos un pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Ambiente consultando cuántas multas económicas por parte de ese ministerio habían recibido las pasteras, las plantas de celulosa aquí en nuestro país. Desde el Ministerio de Ambiente nos confirmaron que UPM tuvo unas 26 multas ambientales en su funcionamiento hasta agosto del año pasado cuando recibimos este pedido de acceso. Y Montes del Plata, 15. En total, cada una de las empresas pagó 12 millones de pesos, un poquito más de este valor, lo que no alcanza a cubrir lo que es la ganancia neta de cada una de las empresas en un solo día. Entonces, cuando se cuestionan de alguna manera la insuficiencia de estas acciones económicas, las autoridades apelan a que se apruebe este tipo de proyecto de ley para, según afirman, tener más herramientas. Vamos a un caso más reciente, es el del frigorífico Pando, que está bucado ahí en la zona de Canelones, que fue multado recientemente por el Ministerio de Ambiente y también por la Intendencia de Canelones, porque lo que hacía esta empresa era tomar agua de forma irregular del Arroyo Pando, una zona en la cual no estaba habilitado. Esto generó perjuicios ambientales, destrucción de la flora, talado de árboles. También se rompió un muro de la represa de allí y los vecinos constataban que a cada hora bajaba, bajaba cada vez más el caudal del agua, además en este marco de crisis hídrica y de sequía. Si bien, por un lado, bueno, es innegable este factor de la sequía, bueno, había un factor humano, en este caso empresarial, que hacía que ese caudal bajara cada vez más. Nosotros estuvimos el viernes ahí, por esa zona, por el Arroyo Pando, Villa Olmos, los vecinos de esta localidad quienes denunciaron, también se han venido reuniendo con autoridades y entre ellos, y recorrimos también el arroyo y lo que había pasado. Así que vamos a compartir los testimonios de los vecinos y las imágenes de nuestros compañeros Damián Silva y Federico Mosquilo que nos acompañaron. Y bueno, podemos, gracias a ellos, ver cómo estaba el arroyo en ese momento el viernes, para después retomar esta discusión si realmente es un vacío legal lo que tenemos hoy en día en relación a los delitos ambientales o, bueno, hay algunos otros matices o visiones al respecto. El frigorífico, bueno, tenía un kilómetro hacia el sur de lo que ven acá, tenía el permiso para extraer el agua. Como se le acabó el agua de aquí, un kilómetro hacia el otro lado, pusieron unas bombas, hicieron una canalización por el costado del arroyo, desviaron el arroyo, cortaron el muro histórico que ven acá atrás, que es la represa, y canalizan para ahí y se la llevan de ahí. Toda esta parte y lo que es el arroyo que va hacia Caneda Grande, que es donde viene el basurero, eso es lo que va bajando todo ahora, porque claro, fueron chupando desde atrás. Ahora para recuperar falta un buen tiempo, tiene que llover. Por ejemplo, el basurero, que está por este arroyo mismo, hacia Caneda Grande, ellos también tiran hacia el arroyo, obviamente, y si está el cauce alto no pasa nada, corre, pero claro, ahora acá ni siquiera llega el agua desde allá. Me mudé para Villa Olmos hace unos 27 años más o menos, y veníamos a disfrutar con mis nietos a esta zona, que hoy la vengo a ver totalmente desolada. Era una zona hermosa, se bañaban mis nietos, nos bañábamos nosotros, hacíamos picnic con mi familia acá. En realidad esto me tiene asustada, y es realmente un vandalismo, pienso yo, ¿no? Cómo se dañó la flora, la fauna del lugar. Hemos sido un país tan rico en un recurso natural tan valioso como es el agua. Hoy tenemos un déficit hídrico importante, y que se esté dándole este mal uso, porque la realidad es esa, y de algunos pocos. Estoy muy triste por todo lo que han hecho, tengo 61 años y he disfrutado de esto, se han hecho exteriores de 15, de todo, vine con mi nieto en enero, y esto estaba todo seco, y yo dije, ¡pá, qué seca! Resulta que las máquinas habían bajado por acá y se habían llevado todita el agua. ¿Sabés cómo estamos? Lloramos, lloramos. Mariana, varias interrogantes que surgen. La multa que se aplicó va en consonancia con el daño del que hablan las vecinas y vecinos, por un lado. ¿Esta ley que cubriría aparentemente un vacío legal, cambiaría esa situación? Bueno, la multa aplicada por el Ministerio de Ambiente por la extracción ilegal de agua fueron unas 200 unidades reajustables, y vale también destacar que esto es tan proceso, la empresa luego presenta los descargos y hay un plazo para hacer lugar a este procedimiento, un poco más de 300.000 pesos. Y en el caso de la intendencia de Canelones, que multó al frigorífico por daños ambientales, es un poco más considerable este valor, 4 millones de pesos, 3.000 unidades reajustables. Y tener en cuenta, en esto que decías, Natalia, bueno, el frigorífico Pando es un frigorífico grande que emplea a muchas personas de la zona, exporta a diferentes mercados del exterior, tiene unas 150 hectáreas, y los dueños además tienen otros negocios, ¿no? Desde explotaciones agropecuarias, hasta uno de ellos es accionista de una estación de servicio de la zona. Así que, bueno, esta pregunta, quienes nos están viendo, considerarán a ver si es insuficiente o no este dinero que va a tener que aportar el frigorífico en caso de que se concrete esta sanción económica. Y en relación a si esto de los delitos ambientales, este proyecto de ley que se está por aprobar, si cubre un vacío legal, bueno, esto es lo que dicen los legisladores y las autoridades, pero hay visiones encontradas. Jarmán Aller, quien es el director del Instituto de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, afirma que ya hay algunas herramientas que las autoridades pueden poner en práctica, algunas de ellas incluso en el Código Penal, que tienen que ver con penas de prisión. De hecho, esto que recién mostramos, el desvío de un cauce de agua, ya puede ser tipificado y, bueno, y puede haber un procedimiento penal en este sentido. Y también otras herramientas jurídicas que van más por el lado civil o administrativo, ¿no? Nosotros estuvimos buscando en lo que es la jurisdicción, la ley de protección del ambiente establece la posibilidad de decomisar bienes, suspender habilitaciones, cesar los permisos de las empresas. O sea que, en realidad, hay más pasos para dar si hay voluntad en este sentido. El tema de envenenar el agua o los alimentos, por ejemplo, ya está también en el Código Penal, artículo 218. Y hay otras herramientas también que, bueno, que las autoridades pueden poner a disposición para encarar esta situación. Vamos a escuchar a Germán Aller. Antes de hacer un pequeño paréntesis explicativo, él se refiere a delitos de peligro. Bueno, son esos delitos que no, digamos, implican daños constatados concretamente, sino el peligro de que pueda haber daño. Y es así como lo establece este proyecto de ley, ¿no? Luego habla de delitos en blanco y ahí, bueno, hace referencia a ciertos delitos que no están bajados a tierra, que son un poco difusos y que, bueno, generan riesgos después a la hora de la aplicación concreta. De todas maneras, Germán Aller entiende que es necesario modificar la legislación actual y ser más específicos. Lo escuchamos. Tenemos previsto en el código algunas de estas conductas, no descritas de esta forma, ¿no? Quiero aclarar, pero que abarcarían estas conductas, pero están dispersas. Entonces, contemplación jurídica no tenemos suficiente, no tenemos adecuada, pero tenemos. No es que estemos en la noria o en la nada. No nos engañemos. Las fábricas, si uno piensa en el siglo XIX, ni siquiera en el XX o comienzo del siglo XX, ya había preocupación y eso llevó a legislar en nuestros códigos sobre algunas de estas cuestiones. Sigue siendo delito la desviación de cursos de ríos, etc., con razones que no estén debidamente fundadas y con control por parte del Estado. Eso sigue siendo delito. A veces un empresario o una empresa multinacional o extranjera diga, bueno, ¿cuánto cuesta la multa? Y prefiero pagar la multa, pero dañar el ecosistema. Lo que pasa es que en ese tipo de casos lo que hay que prever, a mi modo de ver, no es tanto la sanción meramente económica, sino además de la económica, tener una progresión que permita la expulsión, la clausura, el cierre de esa empresa. Y ahí la cuestión cambia. Es decir, que hay formatos de delitos parcialmente en blanco o en blanco. Muchas formas culposas o imprudentes que debieran de estar fuertemente sancionadas en la esfera administrativa, pero no penal. Le agregamos delitos de peligro y eso es lo que nos hace que es una buena idea, un buen propósito, una muy buena fundamentación, pero el proyecto tal como está, a mí me parece que no es una construcción jurídica buena, adecuada o como merecemos tener.